El arte y el baile de la población penal juvenil llegó hasta la UCR para festejar la Semana de la Diversidad. Jóvenes privados de libertad y representantes de trabajos comunales universitarios que laboran con la población penal juvenil compartieron sus experiencias en un encuentro organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Los integrantes del grupo Danza Libre Adulto Joven de la Reforma presentaron una coreografía, resultado de un proyecto que usa la corporalidad como una forma de liberación. Entonces a través de la danza, a través del movimiento, se crea este proyecto con el fin de que sea una estrategia alternativa para la intervención profesional en temas como la deconstrucción de la masculinidad, la convivencia. Antes los chicos que participaban en este proyecto no podían convivir, es a partir del proyecto que empiezan a poder convivir y actualmente son 15 jóvenes que están bailando. ¿Y cómo te ha cambiado como persona el antes, verdad, de empezar con este proyecto y el después? Ah, mucho, porque como le digo, en la disciplina al que había terminado no era como muy bueno y he logrado expresar ya mis sentimientos mostrándolo bailando y corporalmente. El trabajo comunal universitario, justicia y prevención de la violencia de la Escuela de Trabajo Social de la UCR expuso los alcances de la labor realizada con los jóvenes de sanciones alternativas. Gracias a este proyecto muchos de ellos se han reinsertado al sistema educativo. Y el proyecto es con población de sanciones alternativas, es población que tiene una sentencia en firme pero que está en sus comunidades viviendo y tienen que venir a un proceso terapéutico con cierta constancia. Entonces con esa población hemos trabajado el acceso al deporte, a la recreación, a la cultura, haciendo infinidad de actividades en parques nacionales o incluso como espacios públicos como La Sabana, el Parque del Este. Los estudiantes del TCU 547, Apoyo a la Población Penal Juvenil, realizaron una exposición del trabajo artístico que desarrollan con jóvenes del Centro de Formación Juvenil Surquí. La iniciativa estudiantil Jóvenes Transformando Arte y Reflexión en el Contexto Carcelario también compartió con el público los murales pintados por los jóvenes privados de libertad.